Se acerca el día más terrorífico del año, y como no dedicarle un especial al puro estilo de Just Dance. En Just Dance tenemos canciones representativas del Halloween, y otras con temática de terror que no necesariamente son de Halloween. Una que otra donde su coreografía da miedo, pero por lo mala que es. En este video nos vamos a dedicar a hablar solo de aquellas canciones que tienen esta temática. En Just Dance 2 tenemos al profesor y su gran calafazón, una coreografía muy buena para bailar este Halloween. Nos iremos a Just Dance 3, donde la canción de esta entrega no es más ni nada menos que de la película El Extraño Mundo de Jack, o como se le conoce en inglés, Pesadilla Antes de Navidad. Time Warp de Just Dance 4 es una joyita que este Halloween tienes que disfrutar. En Just Dance 2014 no tenemos canciones de Halloween como tal, pero sí que tenemos unas con buena temática para estas fechas. Otra de las grandes joyitas que tiene Just Dance para nosotros es Ghost in the Keys, una de las mejores opciones para bailar con tus amigos. Pero sin duda, Raving the Great es de las canciones que tienes que poner en tus fiestas de Halloween, y demostrar que tan monstruo eres. Y no olvidemos a los niños, ya que para ellos también hay terror al más estilo de Just Dance. Menciones de canciones que también son buenas para bailar este Halloween. Y esto fue Just Dance World, y recuerda disfrutar tus fiestas de terror. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.